El Salvador registra 55 casos de hepatitis aguda durante el 2023, una cifra menor frente al 2022 cuando se contabilizaron 88 personas con la enfermedad. La hepatitis es una enfermedad producida por un virus que causa inflamación en el hígado y que puede generar cáncer de hígado, cirrosis y otras afectaciones que pueden ser letales. Más de 100.000 personas mueren cada año a causa de cáncer de hígado y cirrosis causados por la hepatitis B y C. Estas muertes podrían prevenirse si se amplía la oferta de pruebas y servicios de tratamiento. ¿Pero cómo se contrae? Esta puede ser transmitida a través de agua o alimentos contaminados, contacto físico con una persona infectada, por jeringas contaminadas o por la vía sexual. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año en las Américas se reportan casi 80.000 nuevas infecciones de hepatitis B y C, causando la muerte de más de 100.000 personas en la región. Y estiman que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son debido a infecciones por el virus de la hepatitis B y C. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones cutáneas, pérdida del apetito e ictericia, o mejor conocido como el color amarillento en la piel y los ojos. Tenemos la oportunidad de encaminar a la región hacia la eliminación de la hepatitis viral. Renovemos nuestro compromiso, redoblando nuestros esfuerzos y trabajando juntos. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países para trabajar en la reducción de casos y eliminación de la enfermedad. Recientemente, El Salvador agregó a su nuevo plan de vacunación la dosis contra la hepatitis, con el fin de continuar disminuyendo los casos en el país. La primera aplicación se realizará en menores de 15 meses y estará disponible en todas las unidades de salud. Carla Araniva, Noticiero Hechos.